Hola chicos y chicas, bienvenidos un nuevo día más a Mundo Perros Hoy, en el vídeo de hoy les traigo un nuevo animal, un nuevo perro que vamos a ver en este canal Me ha llamado mi compañero Ricardo y vamos a... me está aquí vacilando, moviendo el coche A diestrar a su perrita que se llama Cariñosa, el nombre le viene al pelo Él nos dará la información y bueno chicos, estoy aquí en su huerta donde tenemos los galgos y todo Y él tiene sus galgas y vamos a ver que tal se porta Cariñosa, vamos allá Si estamos aquí, ahora mismo Ricardo me está preparando a Cariñosa Y nos va a preparar también a su hija que se llama Nata Son dos ejemplares de galgo muy, muy preciosos Vamos a grabarlos, ahí los veis Ahí tenemos a Cariñosa corriendo Y aquí está su hija Nata Bueno, vamos a hacer la presentación de Cariñosa Bueno chicos, ahí tenéis un ejemplar de galgo español Es una altura media, no es una altura grande porque es hembra también Vamos a ver qué patas tiene, qué piernas Las tiene muy amusculadas, la verdad Esta es su hija Esa es su hija, que promete mucho Hola, soy Ricardo, esta es mi manada De momento vamos a enseñar a dos de mis perros Son las dos hembras, es madre y hija Esta se llama Cariñosa y la tengo desde los 7 meses Va a cumplir en marzo dos añitos Y la verdad es que les tengo mucho cariño Y la raza galgo es una raza que a mí me apasiona mucho Y les cuido mucho, les aprendo Y la verdad es que estos perros necesitan gastar mucha energía Y como vais a ver ahora Yo le estimulo unos músculos a que ella Ahora vamos a ver cómo corren estos galgos La verdad es que Cariñosa Para las carreras de galgo sería una tremenda pasada Ricardo me ha llamado Para ver si podría hacer un poquito de adiestramiento Con Cariñosa, pero prefiero hacerlo Porque ella es grande y no está muy acostumbrada Prefiero hacerlo con Nata Que promete mucho ya que es así joven Entonces vamos a hacer un poquito de adiestramiento A ver si hace algo ¿Vale chicos? Vamos allá A Nata Vamos a ver cómo se porta esta chica Que es muy bonita Vamos a ver si Si, tau, tau Si, si Nata Si, nata Nata cariño Si, si Has visto nada más Como no está acostumbrada nada más que suelto el culo Nada más que le suelto el culo se levanta Entonces vamos a darle un toque aprendiendo Si, sentad Sentad Sen, sen, sen Muy bien, muy bien cariñosita Ah, en estos casos una vez que te se sienta Es bueno pues darles un premio, un regalo Ven, si, si, si Si, nata Sit Que pasa guapa, sit Quiero jugar Sit, 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 sit Sentad Hay que ser muy pesados Ya sabéis Que yo soy muy pesado para los perros Entonces al final Pues acaban aprendiendo Las vamos relajando Muy bien, muy bien Nata Muy bien Que pasa guapa Muy bien Esa patita Esa patita Muy bien, muy bien Habéis visto como ya ha levantado Esa patita Muy bien Muy bien Sit, sit Sit, nata Si, ya está sentado Muy bien Qué tico este Esta patita Venga nata Pídele la pata Ricardo, corre tú que estás ahí Nata, nata Dame la mano, corre Así, muy bien Eh, habéis visto chicos Eh Venga nata Nata Es una perra con mucha energía Pues La verdad La verdad es que esta perra promete Y poco a poco iré adiestrándola más Porque habéis visto que en un momento me ha hecho mucho caso No se ha vuelto revoltosa Ni ha enseñado los dientes Nunca lo habíamos probado Entonces es un ejemplar muy bueno de Galga Y se podría estudiar mucho con ella Sobre todo eso Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo de hoy Ahí está Nata Eh, os hemos enseñado a la madre también Pero bueno Nos veremos en más próximos vídeos Con más galgos que tenemos que prometen Y que queremos enseñaros Ahí tenemos a Cariño O sea Cómo corre Es tremenda Hola, ya se ha metido para las huertas Y 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 ya se ha metido para las huertas